¿Parañaron? La parejita está de gana Ay, no me sale el vaso Creíste, wey Me la creíste, wey No quise hacer eso, me lo creo Si, le recabió Aguanté Loba, muqueate, boludo, sos el pesado Te he agarrado, la verdad Yo me quedo arena para ver Que vos tenés para curarte Nada, nada, wey Te va uno, por ahora Termino de limpiar y voy Y te va un Highlander Si En ese punish de song que te acabo de hacer Chicos, en A Como vienes? La tenemos controlada ¿Voy ya? Ayuda, cual Te curas, te curas Ay, perdón Perdón Desaparecero De la faz de la tierra Ay, me ha dado Mad Spanish Asqueroso Asqueroso, mío Gracias por la salvada No hay problemas Oh, si, tanto Jajajaja